Esto que le ofrecemos en viernes es un resumen de noticias en ferris.com.mx. A unos días del despliegue de fuerzas federales en la región de Tierra Caliente, Michoacán, se ha asumido el control de 27 municipios de la zona, asegura el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, quien se encarga de la vocería en el operativo. Los michoacanos de esa zona han comenzado paulatinamente a recobrar sus actividades cotidianas, los comercios reabren las puertas y el transporte por autobús se ha reanudado en la capital del estado después de que estaba prácticamente cancelado. Rubido García anunció la detención de uno de los presuntos implicados en el incendio de una farmacia en Apatzingán hace tres días en un retén de los muchos instalados por la Policía Federal. El sujeto iba armado, llevaba cocteles Molotov, reconoció pertenecer a los templarios al haber ofrecido 500 mil pesos a los soldados para que lo dejaran irse. Ahora el gobierno de España es el que emite una alerta a sus ciudadanos en donde de plano pide evitar viajes, no como en Estados Unidos, a 17 estados. No, a tres me llamó la atención, no Michoacán, no Guerrero, no. El que me llamó la atención se llama Veracruz, salvo casos excepcionales por asuntos de trabajo, dice España a los españoles. El Ministerio de Asuntos Exteriores refiere que la actividad de grupos criminales ligados con el narcotráfico ha elevado la violencia en Michoacán y en Veracruz, mientras que en Guerrero el caso de este estado recuerda las agresiones que sufrieron turistas españoles en Acapulco, que por cierto ayer le informaba ha sido rankeado como la tercera ciudad más violenta del mundo en el año que terminó a razón del número de homicidios por cada 100 mil habitantes, que es digamos una forma de medir la temperatura de las ciudades. La Suprema Corte ratificó la facultad a las Procuradurías para ordenar la geolocalización de teléfonos celulares sin mediar una autorización de juez en investigaciones por delitos en contra de la salud, crimen organizado, secuestro, extorsión y amenazas, tras desechar por ocho votos a favor, tres en contra, la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos por considerar que la medida podría ser una invasión a la privacidad. Los ministros consideraron la exigencia a los ministerios públicos de incluir una exposición de motivos, y esto es muy subjetivo, que quedaría registrada como parte del expediente. La geolocalización no implica la intervención de conversaciones que sí requiere el ser avalada por un juez. Una cosa es la geolocalización y otra cosa es escuchar lo que el geolocalizado está diciendo. Por cierto, hablando de investigaciones y de espionaje, el presidente Barack Obama anunciará hoy los cambios que adoptará sobre cuestiones de operaciones de espionaje electrónico de parte de la Agencia Nacional de Seguridad que quedaron al descubierto por la deserción del ex analista de la CIA, el señor Edward Snowden. Las medidas que se tomaron a partir de la evaluación de un panel han sido expuestas, van a dar más amplia respuesta al malestar provocado dentro y fuera del país, sin comprometer la seguridad nacional, según adelantan. Y dice Obama, lacónico, confíen en mí, por favor. Esto solamente es para beneficio de todos los norteamericanos, es su argumento. Un reportero de The Wall Street Journal, que está desaparecido desde hace seis días, luego de que salió a dar un paseo el pasado fin de semana a una área boscosa allá en New Jersey, está siendo buscado. Cientos de voluntarios mantienen estas pesquisas para encontrar a David Bird, quien requiere de medicamentos diarios ya que se le trasplantó un riñón. Esto fue hace varios años, pero el trasplante requiere constantemente de cortisonas. Bird se encuentra encargado de cubrir asuntos del mercado energético, por lo que no se cree que su desaparición pudiera estar relacionada con su labor de periodista, que luego a veces se piensa, ¿no? A los 82 años de edad muere el polémico presidente del Consejo Mundial de Boxeo, José Suleiman, debido a complicaciones luego de una cirugía de corazón abierto que se le practicara a fines del año pasado para colocarle un bypass, además de que tenía diabetes, la condición era compleja. Murió en un hospital de Los Ángeles, a donde viajó desde septiembre del año pasado y sus restos van a ser repatriados próximamente. Suleiman fue presidente de la CMB del Consejo Mundial de Boxeo, desde 1975 estaba por cumplir 40 años al frente del consejo. Los médicos que atienden al siete veces campeón de Fórmula 1, Michael Schumacher, analizan sacarlo del coma inducido en el que se encuentra desde el pasado 29 de diciembre, luego del accidente que sufriera mientras esquiaba en los Alpes de Francia. Medios alemanes dicen que Schumi, como le llaman cariñosamente sus fans, fue nuevamente intervenido y sometido a algunos estudios para analizar el posible daño cerebral y sus consecuencias, por lo que planean despertarlo para constatar si reacciona o no. Así de complejo. Este es parte de lo que le ofrezco aquí en un resumen de noticias en ferris.com.mx, su casa, la casa de la revolución del intelecto. A través de arroba Pedro Ferriz, hashtag intelecto, póngase en contacto conmigo. Mire, vamos a dejar la abulia a un lado. Yo creo que usted y yo tenemos cosas que decirnos para el bien de este país. Manténgase en contacto.